¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a tener que atravesar los dos campeones ¡Eh! ¿Qué es esa sala de reloj? ¿Habéis visto? Hay como una sala de reloj Vale, puedo ir aquí porque tengo oro inicial Sí A ver cómo sale esto, tío Al menos los bosses de esta zona Son bastante fáciles O sea, los dos campeones son bastante sencillitos ¿Cómo será el último, eh? ¿Cómo será el avatar ese? No lo he visto nunca, ni en vídeo, ni nada Como nunca he visto vídeos de este juego O sea, gameplays y demás Vámonos Este es el único templo en el que hay trampas del suelo, creo O sea, trampas de ese estilo Los pinchos ¡Epa! Y ahora es que activo esto Bien, gente Uy, vaya Esto colgante del hierofante Esto nunca lo he encontrado Más cuatro, valor más alto Vale ¿Ya estaría? Qué habitación más corta, ¿no? Bueno, este es el primer mapa que tenía el juego O sea, cuando salió en Early Access Este era el único mapa que había Es normal que sea tan cortito No estará tan trabajado y desarrollado Como los siguientes No, que no me dé eso Eso aplica a corrupción Tengo que darme aquí en la luz, eh ¡Ahí va! ¡Bobo! Vale ¡Ojalá me ante! No Martido de chispas Esto sí que estaría guapo, eh Ataca con rayos 20% de daño básico Si el arma secundaria es un escudo Críticos cuando no queda guante Porque hay una fuente de objeto Y no de... De atributos ¡Eh! El anterior no era un atrib... Ah, igual me he dejado la... Los atributos anteriores Me he dejado el altar de atributos Buenas, Herrier Voy a llevar el martillo este Me lo he dejado Ya sé yo, qué cortito el piso anterior Claro ¿Veis? Me lo he dejado Soy bastante imbécil Vale, puedo hacer... Oro Armas Mejora Sí, esto es un buen camino, eh Y luego atributos Me he dejado un altar de atributos Empezamos bien Soy bastante tonto Críticos contra enemigos Que tengan... Vale Yo estoy en un sitio de daño En ataques con veneno No tengo ataques con veneno Voy bastante sobradete aquí, eh Tampoco nos confiemos Uy, guau Que a este no le cancelo el ataque con el látigo Toma tonto Vale, igual por aquí hay más enemigos Sí, exactamente Está guapa esta masa, eh Por ahora mola Y digo por ahora Porque cuando avance más Pues ya no les voy a chocar, eh Pues ya Casi me meto en corrupción, tío Eh... Armas Me ha quedado otra Pam, pam Pam, pam, pam Puma No Dios, que amplio, ¿no? El rango de ataque No me dio tiempo a salir, tío Uy, Dios Vale, por ahora es spamear simplemente La X Y ya está, ¿sabes? Martillo de jaguar Arma dos manos Pesada Ataca con fuego Servir una corrupción Porque enemigo muerto No está nada mal, eh Pero es que no quiero llevarme una... Bueno, es que... No sé Martillo de jaguar Jaguar está bastante OP, eh Esto para el boss Lo voy a reventar Vale, primera maldición Mejora de arma Mejora de arma Me puedo mejorar el martillo Incluso, eh Las trampas lanzallamas Se activan automáticamente Por ahí de frente a ellas ¿Y antes cómo se activaban? No se activaban igual Wow Ah, esas, ¿no? Ups Están reventando, loco Me están reventando Herrier Espabila Espérate, había algo aquí Así Puede mejorar el martillo Le sube 8 el daño Oh, martillo de chispas A nivel 3 No, voy a mejorar el martillo De jaguar, tío Si juego bien con esto Además que me baja mucho la corrupción Porque enemigo que mato Bueno, mucho Me baja uno, ¿sabes? Pero está bastante bien eso Oro Atributo Voy a ir a por atributo A ver si me puedo llevar Aunque sea uno ¿Sabes? Aún menos la vida Porque me dejé el atributo Del principio Y me siento bastante imbécil Dios Lo que pega esto 200% del tiempo Para bajar rápidas Nah, voy a curarme Hazme oro, por favor Buenas, Herrier ¿No hay oro por aquí? No No hay vida Tenemos daño Bueno, voy a armar el daño ¿No? 10% más Vale, el más 5 Sí, el más 5 Es por la mejora de De daños Que acabamos de conseguir O sea, lo que es más 2 Y más 3 Yo pensé que era el crítico O algo así, ¿no? Pero no Simplemente El daño que te aumentan Las mejoras que tengas Está guay Que se refleje de esa forma Me gusta Vale Vale, a ver al boss, tío Al boss le voy a reventar, ¿no? Que es la pantera Es bastante fácil Hay un logro que es matarle Antes de que invoque Dos panteras O algo así Pero vamos Que no sé cómo se hace eso Ah, haciéndole perma ¿Estás tú o qué? Este boss es bastante fácil Pero bueno Es el primero Pero eso Que no sé cómo se puede matar A este boss Me dicen rota, vale Glifo de la sangre Reliquia neutral Más uno nivel de armas De dos manos Uf Y cuatro destreza Estaca Sangrienta Tormento del cazador Arma dos manos Lanza Al rematar Se arroja la lanza Que atraviesa Todos los enemigos Recibes un 20% Menos de daño Ganas uno de corrupción Por cada enemigo muerto Dios Qué pedazo de bicha, ¿no? Y si la ofrendas Te quita una maldición entera Anillo de pureza Cada baja rápido Elimina dos de corrupción ¡Wow! Logro desbloqueado Poder A ver Supongo que se refiere Que es una de las armas Poderosas y tal, ¿no? Un arma de campeón oculta Está guapísima, ¿eh? Pero cada enemigo muerto Me quita uno de corrupción Pero bueno Con las bajas rápidas ¿Sabes? Esto lo anula Me llevo la lanza, tío Hace menos daño Que el martillo, ¿eh? 64 más 20 Y la lanza hace 42 más 13 Hace mucho menos Pero, tío Recibo 20% menos de daño, ¿eh? Me la voy a llevar, chicos Me la voy a llevar Vamos a jugar Qué guapa, ¿no? Qué guapa la lanza esta Era la lanza del boss, ¿no? A ver Supongo que es la lanza Que tiene el boss Fuente, fuente No me hace falta Arb, oro ¿Qué es el reloj ese que está arriba? Nunca he visto una habitación esa de reloj No, no, no 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 He perdido corrupción Nice 2% de daño básico por cada mil de oro que lleves ¿Cómo abro esto? ¿Hay una forma de abrir esto? No sé cómo abrir eso Mira, hay un montón de paredes agrietadas ¿Me quemo? Vale ¡Pum! ¡Pum! ¡Ay! Sal de ahí Es que es muy bueno lo de conseguir... Bueno, que me baje la corrupción Y 20% menos de daño, tío Me parece la hostia, la verdad 12% de tiempo de baja rápida 2 más de destreza, me lo llevo Más oro A ver, si voy por la derecha me pierdo lo del reloj Yo quiero ver lo del reloj, ¿eh? El problema es que la lanza me da corrupción cada vez que mata un enemigo Me la quito con bajas rápidas, pero... Igualmente, ¿sabes? Me he bloqueado, tío Joder Qué mal lo he hecho, ¿no? Qué mal lo he hecho, tío Madre mía Mal no, terrible Uy, vaya pisito Recupero el trueno de salud máxima cuando el entorno mata un enemigo 2 de constitución Me lo llevo también Y tengo ya todas las reliquias, ¿no? Sí ¡Bum! 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 ¡Wow! Vale, una cosa ¿Cuándo les rompo la armadura con esta arma? Ah, creo que es cuando atraviesa a los enemigos, ¿no? Arma Vale Vale ¡Móvete! ¡Ay! ¡Cagada! ¡Vamos! 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 Perfecto Me encanta como puedo encadenar los ataques, tío ¡Ejida suspirante! Me la voy a llevar, ¿eh? Básico Sería una corrupción porque enemigo muerto Probabilidad del 25% de activar automáticamente una parada Además tenía un arma que me daba más daño si mi segunda era un escudo, ¿no? Ah, mira esto Si mi segunda era un escudo, el martillo Evaluarte de la tormenta No Látigo con pu... ¡Qué guapo, ¿no? El daño que hacen ¡Joder! Ah, bueno Pulsar el favor ¿Eh? Y los cambia, ¿no? Martillo celestial ¡Wow! Ataque con rayos 1% de activar 20% de activar En la vida completa 10% de daño básico ¡Wow, tío! Esto 64 más 47 Gente, esto es una burrada Me la tengo que llevar, ¿eh? Pero claro, no me da el oro Dios, pero es bestial Es mucho mejor que la estaca Es mucho mejor que la estaca, tío Me la va a llevar, ¿eh? Aunque sea con sangre Lo siento, estaca Ahí te quedas 60 de corrupción Pero lo que pega este mazo es una locura, ¿eh? Me puedo llegar a sacar otra maldición, ¿eh? Desconoces las demás maldiciones hasta que te libras de esta Bueno, no pasa nada Mientras no tenga otras ¡Eh! Templo de vida No me hace falta Mejora de arma Igual puedo mejorar el martillo Dios Creo que pega esto, tío Buah, es que les cancelo el ataque todo el rato, ¿eh? No pueden atacar ¡Ay! He pulsado el círculo en lugar del R2 para Don't Gear, ¿sabes? Bastante fail por mi parte Mira, puedo mejorar los 72 ¡Adiós! Ah, no Ofrenda de sangre ¡Qué pena! 28 Pues fíjate que no voy a mejorar nada Voy a guardarme el dinero para conseguir atributos Oro desafío A ver Quiero ver qué es esto, el desafío Mierda, voy a conseguir otra maldición ¿Qué es esto? Nunca he llegado aquí ¡Ah! ¡Es verdad! Esa contra reloj Cuanto más rápido lo hagas ¡Qué falso, coño! ¡Dios! Pues podía haberme mejorado el arma En el piso anterior De haber sabido lo que era el desafío Esto lo hice yo en la beta, es verdad En el early access, perdón No me acordaba de esto, ¿eh? ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Ay! ¿Se me ha curado la corrupción? Ah, se me ha curado por esto, ¿no era? Por las bajas rápidas, ¿no? Esto Mierda ¿Este qué hacía? ¿Tú qué hacías, crack? ¿Por qué me bajas tanto la vida, tío? Ah, porque estoy quemado, ¿no? Vale, cuidado Estoy cubriéndome, tío Asqueroso Vale, vuelve a la forma de fuego Que es la fácil Mierda Oye, 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 oye ¿Qué le estoy bloqueando, tío? Lo que le he bloqueado, maestría Me han dado un logro, a ver Para con éxito, tres ataques en menos de dos segundos Mierda, pues casi me muero, tío Casi me muero, ¿eh? No recordaba a este boss 33% de los efectos de curación Vale, esto es muy bueno, tío Supongo que me quitaré esto, ¿no? Cáliz de vigor, tío Es que es bueno, ¿eh? O puedo curarme un 12% de la vida Que serían ciento y pico, ¿no? Nah Me lo llevo, me lo llevo mejor Flash de la tormenta Lo voy a regalar Hoja de la luna Espada de la noche, chicos Otra arma legendaria De esas Vale, puedo ofrendarla sin cogerla Es que si la cojo Creo que la desbloqueo, ¿no? Pero si no la cojo O sea, si la cojo La desbloqueo Pero ya no puedo ofrendarla Y si no la cojo Puedo ofrendarla Me quito una maldición Los ataques cargados Provocan una potente arremetida Y hacen daño a todos los enemigos cruzados Pero quita súper poquito, ¿no? 20% de daño Por cada maldición activa Gano uno de corrupción Porque enemigo muerto Voy a desbloquearla Voy a desbloquearla Es mejor que la mía A ver, hace menos daño Pero es más rápida Y los ataques cargados Provocan una potente arremetida Es esto, ¿no? La verdad que me Me llama cero, ¿eh? La espada esta Ya no puedo ofrendarla Qué pena Bueno Creo que si no la coges No la puedes Si no la coges No la desbloqueas, creo, ¿eh? Así que mejor cogerla Hacemos curación Y arma, sí, ¿no? Sí Mejor que doble arma O sea, doble mejora Para no ser tan griddish Pierdes tanto oro Como daño sufras La pérdida de salud Se reduce un 25% Vale, worth it Prefiero perder oro O perder vida Sin duda Ninguna Vale Una curita Mejora Sale de ahí, mongolica Hay un montón De campeones Ahora, ¿eh? O sea, élites De estos Me he bloqueado Tío Lo que aguantan, ¿no? No No levantes Encima este tío Levanta campeones Ay, me corrompen También Wow 10 de corrupción Por golpe Que se han fumado Tío 72 a 51 Arme a nivel 5 Dios, me acabo de dejar Todo el dinero ahí, ¿eh? Desafío Hombre, que se va a ir el desafío El aguante máximo se reduce en uno Joder Al matar a un enemigo con un arma Recuperas dos puntos de aguante en lugar de uno Al matar a un enemigo con un arma Este desafío tiene pinta de putada Porque hay campeones No invoques, por favor No puedo hacer remate No tengo aguante 20 de corrupción Me pega este tío O sea, el bicho invocado por el negromante Me pega de 20 de corrupción Están locos, tío Atributo, oro, arma Venga Atributo A ver si consigo vida, tío Yo tengo nada de vida extra Nada Vamos a ver Básico con arcos Nah, me curo Aguanta un poco Ah, no, no era por aquí Vale, vida Más vida y más daño Qué rico Tamoc y ya Básico con arcos Mierda, un gigantón elite Uf, lo que aguanta, ¿no? Vale Ah, igual no Tuve que ir a por la reliquia Mejor, tío Es que ya no tengo en qué gastar el oro Tuve que haber ido por la reliquia Qué fail Lo que pego Lo que pego, ¿sabes? Vale Negromante primero Ahí, ahí Vale, bien Es que los bichos invocados Corrompen, ¿sabes? Es una putada Mueve de destreza No Me puedo quitar esto Voy a quitarme esto, yo creo, ¿no? O me quito esto Nah, me lo como He perdido destreza Pero bueno Recupero la vida, ¿sabes? Que ahora viene el boss, tío Me conviene estar a tope No ¡A No 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 ¿Lo puedo romper esto? Ah, sí puedo Daga ceremonial Martillo de jaguar ¿Es mejor que el mío? A ver, el mío hace más daño Uf, de lejos Menos 32 de corrupción, vámonos Arma Tiene que haber ido por la reliquia, tío, para poder gastar el oro Pero bueno, soy imbécil ¡BOOM! ¿Cómo me ha dado? ¿Quién me ha dado? Ah, tú, ¿no? Una bola de este, tío Cuidado, cuidado con el gigantón Espera, que no tengo guantes Esto va a ser difícil, ¿eh? Hay que matar al invocador El primero Que no invoque, que no invoque Vale, perfecto Vamos a llamar antes 72 a 37 Nada pasó Bueno, espérate ¿Qué nivel tiene este? Dos Vale, hagamos una cosa Usar favor Bueno, los hay ameante Espada, serpiente, cascabel Derremate como no gasta guante 30% de daño en la oscuridad Garras belicosas Esto me flipa, ¿eh? 19 a 14 3% de daño básico Por cada punto de constitución 20% de daño Contra enemigos De la vida completa 3% de daño De enemigos electrocutados Es que puede ser mejor Que la que tengo, ¿sabes? Que la masa Me la va a quedar Garras belicosas Atacar mucho más rápido Que la otra Mucho, mucho más Puedo hacer más daño Vale, viene boss ahora, creo, ¿eh? Ya viene boss, ¿no? Jefe Vale, el primer gran jefe Del juego, supongo, ¿no? El avatar oscuro Joder, no tengo ni idea De qué hace Y encima voy con uno De aguante menos Hostia, esto se va a prender En llamas, ¿eh? ¡Ay! Le hago cero de daño ¡Guau! Vaya bloqueo te he hecho Crack ¿Qué haces? ¿Qué haces? Vale Ese ataque no No me lo esperaba Vale Uh, si le llego a bloquear eso Le rompo la armadura Cuidado Vale ¡Ay! ¡No! ¡No me ha dado tiempo! No me ha dado tiempo Otra vez Explota muy rápido He bloqueado He bloqueado, he bloqueado Tío He puto bloqueado ¡No me ha dado tiempo! Ahora Nada, tío No conocía la explosión esa El tío hace una explosión Que me ha quitado como 500 de vida Y te juro que muchos ataques Los bloqueo Pero tienes que bloquearlos En el momento Exacto, tío O te vas a la mierda ¡Qué putada! Por un momento pensé que me lo hacía, eh Porque le había quitado como la mitad de la vida Y estaba yo todavía mil y pico de vida Pero me ha caído encima Y me ha quitado como 500 La explosión Otros 500 No sé Es una locura Ay, qué putada, tío Lo estamos haciendo muy bien Lo estamos haciendo súper bien A ver, ¿qué he desbloqueado? Bueno, no he desbloqueado nada Mira, la hoja de la luna Espada de la noche 50 anillos Y la lanza debe estar por aquí, ¿no? Aquí La estaca sangrienta Tormento del cazador 50 anillos también Pero claro, empezar con eso Tiene que ser Jesucristo Gambito Guantelete No sé quién Qué guapo Pues nada, chicos Espero que os haya gustado Qué pena, eh Qué pena Qué pena Yo creo que llego a tener más vida Y me lo hago, eh No sé En fin, espero que os haya gustado el episodio Y nos vemos, chaito No sé No sé No sé